Hola a todos de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud, de temas de bienestar para la familia, pero también de temas jurídicos, legales y de interés general, que nos atañen a todos. Por eso hoy elegimos un tema bien importante que seguramente les va a gustar. Y es que comenzó el año, comenzaron las nuevas dinámicas de la economía y no es un secreto que la pandemia ha traído desempleo, ha traído inestabilidad en algunas economías, en las familias, ha sacudido los bolsillos. Por eso es momento de hacer nuevamente, como lo intentamos cada año, un presupuesto familiar. Vamos a revisar ingresos, egresos, cómo podemos aportar entre todos, entre ese grupo familiar para salir adelante juntos. Aquí te contamos cómo. Bienvenidos a Alodoc. Vamos a comenzar entonces presentando a nuestro invitado de hoy, que es un especialista y es experto en el tema. Él es administrador, Andrés Flores, y además es docente de la Facultad de Administración de la Universidad CES. Adelante, buenos días, gracias por acompañarnos, Andrés. Buenos días. Te puedo retirar el tapabocas tranquilo, con toda confianza, estamos muy lejos, entonces nos estamos cuidando mucho aquí en nuestro canal. Muchas gracias, Diana. Qué rico que nos estás acompañando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y compartir de una u otra forma estos mensajes o estos temas que son tan valiosos para los hogares colombianos y para las personas. Es sin duda un tema al que siempre recurrimos, por lo menos cuando está comenzando el año, porque queremos ser organizados, porque queremos planear nuestro año. No es un secreto, como les contaba, que la pandemia nos ha cambiado nuestras dinámicas, ¿cierto? Nuestra forma de trabajar, de pronto a muchos se les ha acabado el empleo en un sector, pues les ha tocado hacer otras cosas, nos ha tocado, como es la palabra de moda, reinventarnos y hacer cosas nuevas. Además, la economía se ha visto seriamente afectada, incluso el desempleo también, pues ha sido alto con cifras que nos ha presentado el DANE de desempleo muy alto. Pero, Andrés, nosotros no hemos tenido esa cultura del presupuesto, la cultura del ahorro, la cultura de tener rubros para ciertas cosas, o sí hemos crecido y avanzado en este tema. Yo pienso que la pandemia ha traído, como tú lo decías, una enseñanza mucho más allá del problema de salud pública, y es que nos ha obligado, nos ha llevado a articular de nuevo, desde el punto de vista financiero, los ingresos, los gastos, todo lo que tiene que ver con las proyecciones financieras en los hogares. Y esa es una de las mayores enseñanzas que tenemos que traer de esta época de pandemia, en la cual nos ha permitido unirnos más y nos debe llevar a unirnos más como grupo familiar. Es por esto que, de una u otra manera, cuando hablamos desde la concepción de las finanzas, no puede existir las finanzas personales, tienen que existir las finanzas en el hogar, las finanzas familiares, porque de allí es de donde, de una u otra forma, podemos mejorar las condiciones reales de esa estabilidad que hoy en día están totalmente afectadas. El ingreso para el colombiano, el ingreso per cápita ha bajado sustancialmente, y esto se da gracias a todo lo que ha desenfrenado la ola de la pandemia. Entonces, digamos que el mensaje sí es ese y es abandonar un poquito ese presupuesto personal que se tenía o al que estamos acostumbrados, y unirse como a los ingresos de su pareja o incluso si su grupo familiar tiene más personas, pues mucho mejor, ¿cierto? Y si conviven en un mismo espacio, en una misma casa, pues comenzar a compartir gastos y empezar a repartirlos de una manera más organizada. Nos va mejor de esta manera. Claro, totalmente cierto es, o sea, siempre que nosotros juntemos los ingresos vamos a tener una concepción de aumento desde esa base para poder generar las salidas del dinero, o sea, los gastos, y acá también esto tiene una conexión muy grande desde el crecimiento en pareja y en familia, porque cuando se juntan los ingresos hay dos particularidades. Primero, se convierte la salida del dinero en un recurso conjunto, incluyendo el ingreso, pero también volvemos a lo que anteriormente se vivía dentro de los hogares, que no es la pelea por quién gana más, sino que es la constancia o el trabajo en equipo de, tenemos unos gastos familiares, se cubren los gastos familiares y qué otras cosas más podemos hacer en los casos, pues lógicamente, que se pueda. Entonces, haciendo una reflexión cuando dos meses después de iniciar la pandemia, así hay una reflexión muy grande y es que anteriormente lo que se veía dentro de los hogares era un trabajo en equipo, desde este punto de vista del ingreso. Hoy en día nos estamos acostumbrando a que quién es el que más plata entra a la casa, eso ya no puede existir, ¿por qué? Porque al final va a derrumbar un poco esa visión conjunta, esas metas conjuntas para poder tener unas finanzas mucho más organizadas. Las mujeres son muy organizadas dentro del hogar, eso es y es fundamental dentro de la robustez de las finanzas, y el hombre de una u otra forma, también cuando deja que realmente se conciba como ese ingreso conjunto, se van a poder lograr metas mucho más rápidas. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Eso está perfecto, ahorita vamos a explicar ese paso a paso. En un primer momento, yo cojo mi tabla de Excel o cojo mi lapicito y mi cuaderno y voy a organizarme pues para los gastos de este año. ¿Cuáles son esos aspectos que debo tener en cuenta para comenzar? Muy bien, es fundamental tener presente que dentro del presupuesto familiar existen dos variables, las entradas de dinero y las salidas de dinero. Esas entradas de dinero también tienen una ramificación. Las entradas de dinero tienen unos ingresos que son fijos y tienen algunos ingresos que son variables o extras, ¿cierto? Algunas personas tienen comisiones o tienen otro dinero adicional. Se juntan esos dos ingresos de cada una de las personas del hogar, reitero, esposo, esposa e hijo, si es del caso, y esto me va a dar el ingreso total. Ese ingreso total, lo único que yo le voy a descontar son las deducciones de ley. ¿Cuáles son las deducciones de ley? Salud y pensión, ¿cierto? Y en la otra parte, que son las salidas de dinero, vamos a tener una división en tres variables, que son gastos primarios, gastos secundarios y los gastos terciarios. ¿Qué te parece, Andrés, si vamos a desglosar este borrador que hicimos de cómo hacer un presupuesto? ¿Usted nos va a decir si estamos en lo correcto o le vamos a anexar o a quitar algunas cositas que crea sean convenientes? Entonces, vamos a comenzar por la alimentación. Entonces, ya usted nos dijo en una misma bolsa, se van a sumar los ingresos de todos los que estamos participando en ese grupo familiar. Sí. Y vamos a comenzar por la alimentación. Entonces, decimos, esta platica para el mercado, esto es lo que nos vamos a gastar en el mes. Muy bien. Entonces, cuando yo hablaba de las tres bolsitas de gasto primario, secundario y terciario, entonces ahí vamos a incluir muchos de estos rubros que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la alimentación hace parte de ese gasto primario. Y de acuerdo al nivel de ingreso, hacemos una subdivisión. Quiere decir esto, del 100% de mi ingreso total, máximo yo debo destinar el 55% para esos gastos primarios. ¿Y cuáles son? Alimentación, pago de cuota de la vivienda o el arrendamiento, en el caso cualquiera de los dos. Sí, que son las prioridades. Que son las prioridades. El transporte, ¿sí? La salud también. La salud también hace parte de ese gasto primario. Primero la salud que el mercado, mejor dicho. Total. Y ojo que acá el tema del transporte, que a veces dentro de los hogares nos montamos unos gastos que a la final no somos capaces ni de soportar. El gasto de transporte debe ser concebido como el transporte, ¿cuánto me gasto en transporte público? ¿Sí? Sí, o si tenemos nuestros vehículos, Andrés, pues lo que nos estamos gastando en gasolina. Sí, pero ojo que el gasto del vehículo no es solamente la gasolina y es donde está uno de los errores principales en la presupuestación. ¿Por qué? Porque es que el vehículo, sea carro o moto, tiene unos gastos que si bien yo no los tengo que tener diario o periódicamente, estos gastos sí tengo que sacar el dinero en algún momento. Andrés, paréntesis, estamos hablando, por ejemplo, del seguro del carro, del SOAT, ¿cierto? De la matrícula, de todo esto que hay que tener al día, pero entonces en mi presupuesto yo ¿cómo o qué porcentaje destino a esos rubros que finalmente se pagan una vez al año? O sea, es decir, te llega el seguro del carro, no hay dinero, entonces generalmente usamos una tarjeta de crédito o se financia. Es correcto, un vehículo, el vehículo más económico que es un Spar, un Twingo, vehículos que tienen unos bajos consumos de combustible, debería destinar para poder cubrir el mantenimiento de un carro como estos entre 550 y 700 mil pesos mensuales. Y cuando hablamos de una moto, tenemos que destinar entre 250 y 300 mil pesos mensuales. ¿Por qué? Porque esto lleva el rubro total de esas salidas de dinero que el vehículo va a traer, ¿cierto? Entonces, acá es fundamental y porque hago la claridad de que debemos incluir es el transporte, el valor del transporte público, porque a veces las personas nos montamos en unos gastos que al final no los podemos soportar o no son necesariamente una prioridad. Pero lo vemos como prioridad, ¿por qué? Por ese nivel de satisfacción que nos puede generar. Y yo resumo acá esto en algo muy básico, es que los seres humanos a veces pretendemos estar en un estatus o en un nivel de vida donde al final no lo podremos cubrir. Hay personas que viven en un estrato, ejemplo, 4 y pueden vivir en un estrato 3. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente en el estrato 4 todo te va a salir muchísimo más caro, entonces te va a afectar directamente la salida de dinero. Bueno, una pregunta importante y es con el manejo precisamente del dinero. Entonces, yo destiné esos 400 o 500 mil pesos mensuales de transporte porque estoy incluyendo seguro, SOAT, gasolina, todo. Pero resulta que yo al mes me gasto 200. Esos 300, ¿dónde los guardo? No voy a tener una cuenta para cada rubro, tampoco los voy a meter debajo del colchón. Ahí es cuando me empiezo a gastar otras platas que están destinadas a cierta cosa. ¿Cómo guardamos el dinero en ciertos, no sé, lugares para que no lo gastemos? Las entidades financieras tienen algunos tipos de productos que permiten blindar un poco estas salidas de dinero, estos ahorros. Sí, y cuando yo los guardo en productos que no tengo necesariamente que tener a la vista, eso me va a permitir que pueda tener este ahorro. Entonces, dentro de esa misma segregación hablábamos que el 55% máximo lo debo destinar en esos gastos primarios. Ahí tenemos la alimentación, ahí tenemos la salud, ahí tenemos el transporte. Vamos para el mundo bien importante. Este ocio que está aquí como de cuarto lo vamos a poner al final. Al final, de último, es correcto. Y sigamos con las deudas. Este tema sí nos atormenta un poquito porque de pronto algunos sí le dan prioridad a ese tema y no duermen pensando en lo que deben, pero otros no. Y se nos van acumulando mes a mes. Es correcto. Es correcto. Las deudas también tienen un porcentaje sobre el total del ingreso. Yo del 100% de mi ingreso, distinto a la deuda de la casa, debo destinar máximo un 20% para cubrir las obligaciones financieras. Tenemos que entender que el banco o las entidades financieras a nivel general, pues lógicamente no se van a preocupar si a mí me alcanzó para cubrir o si mis finanzas están bien o no, sino que a lo que le va a interesar es que realmente yo pueda cubrir estas cuotas. Es por esto que la responsabilidad de la salud financiera de cada uno de los hogares es de nosotros, no es de nadie. El problema no es del sector financiero, el problema es de nosotros, que no sabemos manejar bien las finanzas. Y usted ahora ha tocado un tema muy importante y es, ¿será que nosotros estamos aprendiendo un poco más a manejar las finanzas? Lastimosamente, Latinoamérica tiene mucha debilidad en la salud financiera o en la educación financiera. Colombia es de los países que más pobreza financiera desde el punto de vista de educación tiene y esto es básico. Además, Andrés, porque culturalmente somos gastones, fiesteros, generosos, nos encanta sentirnos con algo de platica en el bolsillo, no sé, para pasarla bien y sin pensar de pronto en esta organización que definitivamente es muy necesaria. Es correcto. Entonces, en este tema de las deudas es fundamental que no superemos este 20%, porque cuando se supera ese 20% entramos en algo que se llama la carrera de la rata. La carrera de la rata desde el punto de vista financiero es que yo tengo que estar endeudándome cada vez más para poder cubrir estas deudas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde muchos hogares cogen de una tarjeta, retiran para cubrir otra deuda. El famoso avance, que es tan letal. El famoso avance, que es supremamente malo para esa salud financiera. Y eso financieramente se denomina la carrera de la rata porque difícilmente se logra salir. Hay que entender algo. Dentro de las deudas, tengo que separar entre las deudas buenas y las deudas malas. ¿Cuál es la deuda buena? La deuda buena mete más dinero a tu bolsillo. La deuda buena te da tranquilidad porque estás aumentando tu patrimonio. La deuda buena es cuando los dos ganan, el banco gana y tú ganas. ¿Estamos hablando de una deuda buena? Por ejemplo, pagar un crédito de vivienda. Pagar un crédito de vivienda. Hombre, quiero comprar un carro porque lo voy a poner a producir. Voy a hacer un crédito para montar un negocio familiar. Que hoy podríamos tener otros ingresos a partir de otra fuente de ingresos por medio de un crédito y es sano. Y eso lo ha traído la pandemia también, Andrés. Todos estos nuevos emprendimientos que han surgido justamente desde las familias para traer más ingresos a nuestra canasta familiar. Claro, porque la pandemia nos trajo incomodidad. Bueno, lo interrumpo un segundito. Vamos a hacer una pausa porque ese tema está muy interesante. Además, viene uno que es bien doloroso para todos, que es el ahorro. ¿Es posible ahorrar? Ya les contamos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Alodoc. Andrés, hagamos un breve resumen de todo lo que hemos hablado en este programa y es que por lo menos un 55% se van a gastos prioritarios. Y ahí estamos metiendo alimentación, salud, transporte y la cuota a la vivienda. Eso es lo más importante. La mitad de esos ingresos se van para esa bolsita. Estamos hablando de que hasta un 20% se nos podría ir en el pago de las deudas. Estamos hablando de los bancos, de las tarjetas, de todo lo que tenemos como obligatoriamente que pagar en cierta fecha. Nos está faltando un 25% de nuestros ingresos. ¿Eso es cómo los repartimos? Bueno, ese 25% tenemos un 10% que debe ser destinado para generar nuevos ingresos. Entonces, para ahorrar o para invertir. Que a veces, no es que yo ahorro lo que me quede. No, tenemos que hacer el esfuerzo para poder empezar a buscar la nueva generación de otros ingresos y aumentar mi porción de gasto. Y ese otro 15% se debe destinar para provisiones y para ocio. Y lo debo medir muy bien, porque a veces en ocio se me da más de lo que se me debe. Más de la cuenta. Sí, señor. Yo creo que en esa bolsa estamos muchos. ¿Realmente podemos ahorrar con la situación actual, con la economía, con la pandemia, con los sueldos que tenemos? ¿Sí es posible? Yo creo que es cambiar la palabra ahorro por inversión. Al colombiano, por naturaleza, le cuesta o nos cuesta ahorrar. Y más donde muy seguramente no vamos a ver multiplicar ese ahorro. Pero cuando hablo de cambiar la palabra de ahorro por inversión, y tú lo decías ahora, tenemos que buscar que nueva generación de otros ingresos y ese 10% que yo debería destinar me va a permitir a mí poder aumentar esos otros ingresos con cualquier otro tipo de idea de negocio o de algo. Tenemos que estar buscando en familia cómo hacer para que esto suceda. Porque la mejor forma de gastar más es generando más ingresos. Entonces, de poderse, sí se puede con una adecuada organización. A veces nos cuesta buscar nuevas fuentes de ingreso, pero yo creo que es necesario. Estamos en una economía capitalista que lo que nos permite es poder crecer si lo queremos hacer. Es muy necesario. Y atención, mujeres, porque entonces tenemos ahí una labor bien grande en nuestra casa porque somos un poquito más organizadas. Eso lo dice el experto, no lo dije yo. Bueno, y vamos a resolver inquietudes de nuestros televidentes que nos han enviado a nuestro programa. Adelante, escuchamos. Mi nombre es Dania Naristizábal. Entonces, ¿en qué parte del presupuesto metemos los gastos de nuestros hijos? Como cumpleaños, tratamientos, diversión. ¿Qué tan importante? Porque eso no está en la canasta de ocio. Y los hijos sí que son un rubro bien importante. Los cumpleaños, los regalitos para los compañeros, la salidita a comer o almorzar, la peluquería, los dientes. Ese 15% de lo que queda de la bolsa, ¿cierto? Ese 15% lo debemos destinar fraccionado. Un porcentaje para la provisión. Y cuando hablamos provisión es que esos gastos que sé que cada año tienen que existir, como por ejemplo útiles escolares, matrículas, uniformes, que se parte pues de los hijos. Y cuando hablamos de las fiestas, el cumpleaños, el regalito para sacar el niño, eso hace parte dentro de esa bolsa de diversión, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle prioridad. ¿Qué es más prioritario? Si estar comiendo fuera de casa o estar resguardando ese dinero para estas salidas con nuestros hijos y estas salidas en familia, que a veces consumimos mucho afuera y no nos damos cuenta de lo que estamos gastando. Y lo decíamos ahora, se nos vuelve una bolsa demasiado grande porque no la controlamos. Y esto se llama el gasto hormiga. Gastamos o con un billete de 50 pagamos un taxi y ya se perdió el billete. Ya. Se fue, ¿cierto? Si yo no controlo esas salidas de dinero, entonces eso me va a generar directamente que se me va a aumentar este rubro a más del 15% y es donde voy a haber deteriorado esa vida familiar para nuestros hijos y el entorno. Bueno, Andrés, sigamos escuchando entonces inquietudes de nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Luz Dari Garzón. Quiero saber qué errores cometemos cuando hacemos los presupuestos de nuestras casas. Luz Dari, gracias por esa pregunta. Errores. Ya hemos mencionado algunos. Es correcto. Pero los más evidentes, los que todos cometemos. El primer error, no hacerle seguimiento al presupuesto. Pero es que, Andrés, todo el tiempo uno con la calculadora me gasté 5 mil más, me gasté 20 mil más. O sea, ¿de verdad cómo nos organizamos para esos momentos? Hoy hay aplicaciones, ¿cierto? Que no necesariamente cuando llego a la casa al Excel se me ha olvidado todo. Hoy hay aplicaciones que son gratuitas, por ejemplo, Money Manager está en ambos dispositivos. Money Manager nos permite llevar la cuenta y nos permite ramificar esas bolsitas de las que yo hablaba ahora para que podamos hacer el seguimiento A. Eso es fundamental. Si yo no controlo mi gasto hormiga y si yo no controlo mis salidas de dinero va a ser imposible poder tener una salud financiera. Segundo error muy usual, hacer créditos sin tener un propósito fijo, ¿cierto? Para generar una deuda buena. Tercer error, no tener una meta en común. Cuando hablamos de las finanzas familiares, tienen que haber metas en común, ¿sí? Las finanzas tienen que ir alineadas a una meta. Bueno, Andrés, ¿cómo ves estos que hemos enmarcado, digamos, también como unos errores importantes? Consumo por impulso. Esto sí, porque estamos dando una vueltecita con la familia, vamos a salir un ratico a airearnos y hacemos una caminada, así sea con tapabocas, ¿cierto? O a un centro comercial, por decir algo. Y empiezan los antojos, algo con lo que no contábamos. Sí, es muy usual. Yo eso lo resumo en una frase. El ser humano gasta cosas o compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que no le importa. Normalmente los seres humanos compramos mucho por impulso. Y eso es muy usual en nosotros. Ahí entran entonces gastos innecesarios, desconocidos, con los que no contamos ostentar, no seguir un patrón de vida realista. Eso también es el espejo de muchas personalidades. No saber lo que quiere en la vida, falta objetivos. Esto sí que es importante, además de sumar los distintos ingresos de todos los que conforman ese grupo familiar. Es decir, ¿qué queremos hacer en conjunto? Es la meta común. El hogar tiene que estar diseñado a una meta común. Y eso lo alinea directamente las finanzas. Finalmente, no estipular en el presupuesto valores para compras y ocios. Y acá hay algo, es el tema de las provisiones, lo que les decía. Yo sé que tengo unos gastos fijos, yo tengo que contar con esos gastos, como el seguro del carro, como las matrículas a cada año de los hijos, como de pronto el viaje, hacer el presupuesto para unas vacaciones o para algo que tengan familia. Esto hace parte del presupuesto también. Así sea, una sola salida al año hay que contemplarla dentro de nuestros presupuestos. y hacer el seguimiento constante de ese presupuesto. Porque si yo no lo hago, me voy a desbordar y no lo voy a poder controlar. Es muy difícil. Un poquito. Es muy difícil. Entonces, nos puso una tarea, digamos que grande, pero muy clara. Yo creo y espero que a los televidentes también les haya quedado así el panorama. Pues, de claro, se dice la clave, hacer un constante seguimiento. Esto se nos olvida en marzo. Sí. O en abril o en las vacaciones de junio. Pero también cuando lo hacemos periódicamente, se nos vuelve ya un hábito. Bueno, digamos que la pandemia también nos ha ayudado a ahorrar un poquito. Es correcto. Gracias por acompañarnos, por abrirnos ese panorama. Seguramente lo voy a estar molestando ya a nivel personal, Andrés, para que me diga si me quedó bien hecho y si vamos por buen camino. Es con mucho gusto. Y recordemos que la mejor forma de nosotros tener un equilibrio, una de las variables se llama la salud financiera. El ser humano es cuerpo, mente y alma. Y entre esa parte material, las finanzas son vitales y fundamentales. Qué bueno. Salud financiera, lo que equivale a salud mental y alegría en la familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con otro tema mañana en Alodoc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!